El fin de semana hemos tenido un caso sospechoso de dengue, del cual, gracias a Dios, ya tenemos la serología que dio negativo para dengue. Así que estamos tranquilos todos. Y apenas tuvimos la información de un caso sospechoso, el municipio tomó medidas de bloqueo de la zona donde vive esa persona. En cuanto al COVID-19, ¿continúa el tránsito sin ningún caso? ¿Es así? Sí, sí, sí. Tenemos la suerte de que nuestra población está detrás de esto. Todos estamos ayudándonos para que no entre a tránsito y a la zona también, porque nosotros tenemos mucha relación con los pueblos vecinos. Y bueno, y no hay coronavirus todavía aquí. De igual forma, como somos zona blanca, hemos flexibilizado en la semana anterior, especialmente la tarea de esparcimiento. Tenemos que tener paciencia la gente, o sea, el COE central nos dio esa posibilidad de flexibilizar, pero no nos abusemos. No nos abusemos. El fin de semana la gente salió, yo estuve dando vueltas para ver si realmente hacían la tarea como le habíamos pedido, pero sí, la gente se comportó bien, tranquila. La idea que nosotros aquí en tránsito dimos salidas de esparcimiento, de recreación todos los días de la semana, porque comprendemos que si no tenemos que evitar aglomeraciones, no podemos darle que todo el mundo salga en dos días, porque también va de la mano de la tarea laboral de cada uno de nosotros. Entonces, para esparcirnos y que no nos aglomeremos, pensamos que podía ser todos los días de la semana en un horario donde esté el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!